aquí estamos vamos a celebrar vamos a tener un ratito una tarde de almuerzo con Abel para celebrar sus tenis no iba a venir yo sola con él porque el ambiente verdad entonces por eso decidí traer a dos personas más y aquí están son los que llegan temprano a la plaza antes de levantar la plaza que por cierto es verdad porque bien temprano andaban en vivo ahora y lo vi así que ahorita aquí estamos vamos vamos a a comer vamos a ver si le cantan el cumpleaños feliz a la venta y no le trajimos regalo porque a mí no hay que yo no sabía pero vaya yo también le voy a dar este bote porque lo llevo aquí te regalo este bote usted sabe que es para que andan despidiendo chile en la casa yo te felicito porque yo no sabía que estaba cumpliendo años va cumpliendo 22 años portarte bien para que el señor te siga dando vida también porque es lo que eso es lo que digo yo que tiene que poner de su parte ya ya tiene 22 años ya ya no es un niño porque vaya es lo que tiene que ser es portarse lo más bien que pueda ya de último que digan no que no fue te pongo un 10 porque nunca nunca me habían invitado nunca me habían invitado a un fiestón arriba buenas tardes 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 afínese que el tanque es el cumpleaños rey del molado pero y el molado lo echaste a la maratina de que ingredientes se puede hacer puede ser de ingredientes peperoni, jamón, mongos, carne, piña peperoni peperoni ah pues peperoni general eh solo informar que señorita que para el banquete de compañero no le tengo de ningún postre familiar por el momento y entonces en ese caso que lo vamos a hacer en ese caso solo podría hacer lo que es el banquete igual pero solo sería gigante no vendrían a dos entradas solo vendría una entrada en el pichón de vida y la gigante donde se funciona ni se importa no hay postre solo le tengo postre individual nada más ajá y pero entonces el precio bajaría ¿verdad? obviamente bajaría ajá entonces así como me cabe explicar tráigamelo y vamos a ver con los postres ya voy a revisar con mucho gusto ok sería de peperoni, jamón, hongos, queso la gigante o gustaría de especialidad solo me estaría un dólar adicionando la especialidad le trae más ingredientes espérame y la gigante ¿cuántas porciones? doce porciones ya dirán tengo la pizza 4 que le trae 16 porciones ah pues no la 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 ah pues no la es mejor comprar esto la pizza 4 no ¿cuál es? la es mejor comprar esto uno vaya acaba de acaba de pasar algo no no miren acaba de pasar algo que esto es lo que pasa en los restaurantes que a uno le dicen todo lo que tienen en el menú pero a la hora de que uno quiera pedir ya le ponen el pero que no tienen esto que no tienen otro así que entonces bueno yo le quería comprar el 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 combo cumpleaños a ver pero no tenían el postre no tenían la otra entrada entonces al final me querían cambiar el combo yo siento que hubiéramos ido a otro lado fíjate para eso yo siento que no los han atendido bien como se ve no porque yo he oído todo lo que están ahí que hay yo con mi hermano veíamos irle allá y no los atendieron así fíjate mi hermano me llevó a comer una vez a la pizza que está allá arriba y los atendieron bien original por la despensa ajá la que está allá arriba ajá la que está allá arriba ajá no es que para mi hermano no está bien este restaurante ¿ya? a ver este paquita no la este es de este mismo que está pero allá arriba porque si así que ni modo si no ni modo ni modo no hay de otro modo yo no quería caminar aquel día caminamos hasta para ir allá al cantoco pero ni caminamos tanto unos 5 minutos y yo traía pintado veneno así que bueno vamos a esperar entonces ahora que venga las princesas nos vienen diciendo otra cosa porque si me vienen diciendo otra cosa si nos vamos a ir no no venden el agua para pero yo no compro esa agua es que la que yo vengo es palmera y la que vamos a jugar ping pong vamos no es que la tiene una pregunta pero usted le van a poder contar con tu mamá muchacho si si ¿Está bien? Gracias. Hoy sí, vamos a comer. Buen provecho para todos y feliz cumpleaños para Abelito. Que cumpla muchos años más. Gracias. Que cumpla muchos años más. Que lo bendiga y que lo guíe bastante. Y que pues, que siga adelante. Buen provecho. Gracias, gracias, gracias. Gracias por esta invitación. Pero nunca me había quemado. Así son las cosas. Así son las cosas. Ve que me quemé las bocas. Buen provecho vamos a comer ya. Así que hay que estar en todo ya. Ay María. Y entonces vamos a ver a ver si le cantan a Abelito. Y cuando le canten vamos a cantar. Vamos a comer. Que van allá en la casa. Como estás tú canta, vas a comer así. En la tabla de picar. Bueno, bueno. Vaya aquí los han puesto los platillos. Para que pusiéramos las cosas que los íbamos a comer. Pero como nosotros vemos de Cantón. Nos tocó aquí en la tabla. Es para picar la verdura. No, es que aquí es donde se pica la verdura, va. Pero como nosotros no hemos de tiempo. Los tocó, los tocó. Los tocó aquí en la tabla. Pues vaya, pues como. Para que no se sucien los platos. Es mejor aquí. Vaya, para que la otra gente los ocupe, va. Porque en el Cantón así es. Ahí parte en el chile. De todo. Hasta en una hoja. Hasta en una. Vaya, pero como nosotros no sabíamos que los platos se podían usar, va. El muchacho no lo pudo decir. Es que vaya, los platos los ponen de adorno para que no los ensuciemos. Vaya, mire, aquí están los cuchillos. Cuchillos y tenedores porque no los podemos usar. Los vamos a pie siempre. Sí, vamos a herir. Los vamos a pie siempre. Pero vaya, gracias a Dios. Es buen sistema lo que han hecho, va. Porque mire qué bonitos estos platos de madera. Gracias a Dios. Aquí estamos comiendo. Porque no hay pena. Porque yo estoy en diario comiendo. Sí. Pues sí, unos tres tamales que echemos en un diario y vámonos chile verde. Va, y la verdad que uno no hay que tener pena para nada. Bueno, se aguanta la panza. El que sobra la cara menos la panza. Va, y la verdad que no, que no, pues. También fuera. Bueno, yo solo, como llama, agradecerle aquí a la caprichosa. Y también gracias a este equipo. Y gracias, como se llama, porque... Porque como estoy, por lo menos ya lo comimos ya la pizza. Ya con los pali-crocker y una... Y una bebida, una cola de champán. Bueno, y muchas gracias. Y un saludito a todos los que van a ver este video. Bendiciones a los que van a ver este video. Dejen su like. Suscribanse, sigan apoyando a la caprichosa y a diviértete. Y ya, muchas gracias a todos. Bendiciones. Aquí, aquí hemos estado comiendo pizza. Cambio fuera. No, no, no. Ah. Vale, miren. Aquí le trajeron unos postres, porque como nos quedaron más con el postre, ¿verdad? Desde que venimos. Enseñanos, ¿verdad? Así que... Bastante. Y esta es la mitad del postre, lo quiero. Es la mitad del postre. Que sabe. Todo lo que es en tamaño grande, sabe. Así que quedamos a compartir una otra velita, así que no le vamos a... No va a soplar la vela, ¿verdad? No va a soplar la vela. No va a soplar la vela hoy. No la va a soplar. No la va a soplar. No la va a soplar. Ya te malcria. A ver, te lo mando. A ella. Así que, feliz cumpleaños. ¿Cómo está el brownie? Soy... Ya queremos. Sí, como no soy buena para el odise, tampoco. Pónganse. ¿Este fresito cómo se ve? ¿Qué es? Sí, vos cometece. Vaya. Agarrá. Agarrá. Hay un montón de que cantan. Ay, por lo menos nos vamos a... Bueno, nos encontramos aquí desde la pista. No, es que no me gusta. Lo que pasa es que estoy lleno. Y vas a ver que mejor... Está embarazado, oigan. Estamos embarazados. Este... ¿Y la cachirulo? Eh, miren. Ahí van a ver en mi comunidad el cachirulo hippie. Cachimplín, aquí está el cachimplín, ve. Bueno, bueno. No vayas a penar y vayas a morder el bolado. Yo creo que cae mal, ¿por qué no te vinieron a cantar? No le vinieron a cantar, hombre. No, yo le he sido un niño. No esperan, aquí. Ya ni mal viejo, ya no. ¿Cómo? ¿Cuánto para nosotros? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. No aguanto. Están en aventuras españolas. Que los cumpla feliz, cumpleaños feliz. Nalgada, nalgada. Nalgada. 22 nalgada. Nalgada, nalgada. 22 nalgada. Y yo hubiera escuchado a la señora en el audio cuando estaba llorando el video. No le escucho. Creo que no. El niño grite maturo. No, no. No, no. Ya estando allá. Acá por los pingüinos. A no, ahí le doy paja. Le doy paja a la niña. Mira. Hoy ya están aquí porque es mi cumpleaños. Le voy a decir. Vamos a ir a bailar. Bueno. ya lo vamos ya comimos, ya lo vamos que sufra la cara menos la panza ya no se le canten el combo salvaje le vamos a ir a parar la canción de feliz cumpleaños para que lo canten y que vayan jamás volveremos aquí primera vez sí, porque es la primera vez que vengo acá, pero bien feo la atención porque ofrecen y luego dicen no hay entonces por qué puta joven hablando del tema de 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 este Abel, pues felicidades querido Abel espero que la próxima vez en tu cumpleaños sea un más grande y que mañana las personas vienen en Sonsonate el otro año te vamos a llevar a la tienda ahí al tienda y a tomar los prematitos ahí arroja así que le vamos a ir a comprar el cumpleaños en los danzos salvajes son los que el combo salvaje el combo favorito mío ahí me gusta a mí bailar y grabar vaya bien, entonces yo estoy agradecido por esta pequeña celebración y lo malo que no todos hemos quedado convencidos porque no los han tratado hay que no todos han opinado que no van a no van a volver pero bueno está bien amigos no tal vez a eso vamos a ir a otro lado porque los bienes recomendados que este es un buen lugar y que lo atienden de buena calidad pero pero es mentira esas son puras cortinas de humo eran mentiras de los mismos de siempre aquí y al final los engañados fuimos nosotros por el combo no se rija que es el pelo en la barriga ahí está no que no ahí está cambio fuera cambio fuera bueno quizás no ha sido nada pero vamos a ir al salvaje para que le canten el feliz cumpleaños así que nos vemos otro rato nos vemos otro rato no que no no que no pues